bueno mi raza este vídeo se va a tratar de como mi compa carvin y el compa koi y el compa pelillo se dedicaron a acá unos pescados para botar nada pelillo y porque quédense a ver este vídeo raza esta fue la producción mire unos buenos pargos con la pistola pargos quileros kilos y feria también grandes y algunos de orden ahí raza bueno pues quédense a ver este vídeo que va a estar interesante de pistola en compa carvin compa pelillo y su compa koi estamos pendientes y espérenos que ahí va el vídeo ahora buenos días buenos días mi raza pues aquí andamos con un vídeo más andamos en la jaiba mi raza pero el compa carvin es buzo y trae pistabola ahí está la pistabola miren ahí traía se puso las pesas no le gustó se hizo traído al viejón y con este vídeo raza vamos a mandar un saludazo para hasta california los ángeles para compa lucio ríos y su página construcción y más saludado ahí si quieren checar la página del compa lucio ríos en el youtube y el compa lucio ríos originario acá del campo esperanza el fuerte razón saludazo para toda la plebada también de la reforma por pescador la reforma el puerto el puerto más joven de la región ahí va el buzo vámonos se llevó la pistabola y aquí anda mi compa pelío saludazo y el buzo apoyando el agua la intención es sacar unos pescados raza de orden no grandes de orden hoy lo es la clave ese es ese más notado raza es porque el pescado el pargo lo regularmente es muy mitotero un metiche entonces cuando muchas dicen no se va a espantar no al revés el pargo es así le pegas el pargo se rima y la gente ha de creer para que le pegue esa razón esa razón raza ahí le pegó al agua es esa muteo esa macula rasa el pescado en corto se rima como les comento el pescado muy es muy curioso se rima hoy pescador para adentro pero ahí salió con uno hasta el primero cuando lo pegaste carmen para allá escucho uno corrió uno aquí viene el primero unos 700 800 gramos mi raza voy a caer primero mi raza está bueno 800 gramos fácil y este es el asesino ahí está preparando la pistola miren a ver a pelillo hoy lo con papel y los mitoteros los mitoteros todos mitoteros que se rima y lo bajaría el compa carvin este no luchó la pena pura vida bola jajajaja este no luchó la pena de la vida ese y que chula la 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 magnitud del compa carvin un kilito un kilito era el más grande que andaba ahí que arrimo dice que era el más grande que arrimo pero ahorita van a salir más raza ayer vinimos y no traía la pistola compa carvin andamos buscando burros que se le y yo me traje el visor me traje las aletas y me traje las pesas pero trajimos pistola dale vamos para atrás pelillo por favor para que no me metes para la panga y este carvin dijo voy a ver si hay pargo no me estaba emocionado porque había pargo hasta para tirar para arriba y que miró un robalo como de metros es que abajo raza el aumento del agua del visor el pescado aumenta dos veces el tamaño pues y si es un robalo tres quileros pues pare de 10 y dijo mañana hay que tener una pistola ahorita están las mareas muertas entonces hay chance de ir a la jaiba y pistolear un rato ahorita nosotros damos la jaiba les voy a enseñar las producciones compa carvin pégale compa carvin para que arrimen ya le pegamos una pasada a mi raza ayer unos 70 80 kilos una pasadita y el compa carvin anda subiendo pargo dura mucho bajo el agua el cuñado está otro y raza con otro de 600 700 gramos poco más chico que el otro pero acuerden que pasa son sartenero y son de orden sillas de orden y me enganche con chum en gacha de compa kiki un saludazo especial a quien del compa carvin y de le andan ganando con los pargos unos 7 600 700 dudoso en 700 pero si 600 de mi cuñado el terror de la pistola con el lo pegan eso y cayó lo van a morder la jaiba lo van a morder la jaiba ya está adentro a ver peligro ese de quilón el peligro tiene el de kilo ir a esto viene copa copa kiki para zarandear 1 un pescado ya más del kilo así está muy bueno ahora mi cuñado carvin preparando su pistola la r15 jajaja anda luchando con una mire que movía la rama dije este enganchó uno uno otro de de kilo y feria mi raza miren este ya iba dando vueltas cuando le pegaste ese si ya le iba a tirar uno pequeño como de medio kilo ya que chulada con este pargo mando un saludazo especial raza para javier aro el chuleiba le dicen chuleiba el pescador por por el de topo por el del cerro porque desde niño ha cambiado la pesca le gusta más chile la pesca verlo saludazo especial él es el es buzo 100% saludazo hasta las grullas este aquí copa javier te haces loco tirándole a los pargos de lo que hay animales aquí aquí anda mi copa carvin el terror de la pistola y la pistola es sencilla raza si esto solo trae una liga es de javier aro ese mero ahora de él él le vendió la pistola miren bueno mi raza nos prestó la pistola el carvin mi cuñado se enfadó de matar pargos y ahora va al topo el coño vamos a tirar ahí a ver qué onda ahorita volvemos y allá va un pescado y se lo vamos a mostrar la pistabola siempre hay que apuntarla para otra parte del rango está peligroso ahorita volvemos que no te guites tornigo jajajajaja mira por los ojos jajajaja bien pegado bien pegado mi carvin jajajaja hay una parguiza un pargo casi kilero mi raza es que el rey era una piolita miren mi raza capturamos un pargo se lo metimos por los ojos le quise pegar una nuca aquí tiene la vida la nuca pero siempre se lo pegue en los ojos bien pegado pegado nada más que esta hondido aquí ahí estaba mi copa carvin no lo suelte no lo suelte entonces dime bueno vamos a volver por el otro vamos a ver que onda y vamos para abajo otra vez jajajajaja jajajaja de esos como hay muchos de estos donde mismo tengo el golpe certero es cierto mira los dos en los ojos yo con estos dos me conformo ya miren mi raza hay muchos pescaditos de estos aquí hay muchos pero ya completamos por la fritanga tal vez por el zarandeado el copa carvin se lucio ahí de volada saco varios a mi me toco mas ralo esta mas sucia el agua aquí esta buena la jornada ya no se nos hizo tarde vamos a ir a la jaiba y pues con este pescadito creo que lo vamos a despedir un pescado de unos de medio kilo raza medio kilito bueno entonces pedimos raza un video de buceada no es lo nuestro no es lo nuestro la buceada raza no nos dedicamos a esto pero le entendemos un poco y hay que darle le mostramos como agarramos unas jaibas y unos pescados para botana le vamos a mostrar un video raza donde agarramos unos pescados de estos unas jaibas y las vamos a cocinar aquí mismo en el agua un saludazo para toda la plebada cuídense mucho y Dios lo bendiga estamos pendientes vamos